Díselo a todos en 3, 2, 2, 1 Ya arranco el tema, cambio todo el ecosistema Yo voy a matarte, darte este problema Lo suyo no es un venena, pues eres una hiena Que se cree león y ha venido sin melena Ha venido sin melena, pero loco no me entrena Este rapero no tiene merca buena, yo lo tengo pues en escena Hermano este rapero ni siquiera entrena Yo no tengo ecosistema, el problema Ay hermano, yo sé que veo, y sé que entrena Yo nunca entreno, que chucha voy a entrenar Hermano, eso es muy feo, acá no se entrena Simplemente rapeo Solamente rapeo y no tiene conocimiento Con razón rapea y pierde en todos los eventos Él no tiene sustento, recuerda que el entrenamiento Siempre supera el talento Ahora lo que hay talento, ahora lo que yo pierdo es normal Pierdo en este movimiento, pierdo todo pero no pierdo tiempo Porque si pierdo aprendo, y si es que gano invierto Si es que gano invierto, loco está cubierto Va a tener 30 años y de hambre va a estar muerto Va a estar flaco de hueso y de cuerpo Y te voy a enterrar tu cuerpo bajo del desierto Que andragón y de freestyle, en Trujillo competí Estuve con la esencia y estuve con Foxy Estuve con todo Trujillo, hasta con José del MVP Y en tu puta tierra ninguno sabe de ti Ninguno sabe de ti, entonces quiere saber de mi Buscame en Youtube o un disco de un DVD Loco yo represento en la tarima Conozco a Diego Esquil, tú quien mierda eres en Lima Soy suficiente en Lima, no imaginas las nociones Así crees que ganan las competiciones He bajado a Trujillo, Arequipa y son por montones Da tres cupos y se inscribe en tres huevones No se inscribe en tres huevones Se inscribe en 38 y hay dos cupos para las competiciones Y sigo rapeando en todas las regiones Por eso me beso en todas las competiciones ¡Tieeeen! Rápidamente, decisión de Foxy, por favor A la puesta de 3, 2, 1 Se la lleva hablando ¡Fuerza la mano para la mano para la mano para el truque!